Nunca te quise Pero agaché mal la gorra Tu me mentiste Fuiste mala Mala con mi amor Eres mala de mi pasado Yo nunca te quise Yo nunca te quise Me engañaste Tu me engañaste Fuiste mala Mala con mi amor Fuiste muy mala Yo nunca te quise Pero yo me lo agaché la gorra Yo nunca te quise Me engañaste Ayúdalo a hacer el video Tú me engañaste Fuiste mala Fuiste mala Con mi amor Yo no tengo la culpa Yo siempre te quise Yo no tengo la culpa El culpable eres tú Me engañaste Yo no te engañé Yo no te engañé Yo no te engañé Marcon No te engañarte Deja libre mi camino, sigue por tu sendero Y lo sigo para allá o para acá Qué feliz te la pasaste con tu nuevo cariño Luego lo dejaste porque no eres de tu tipo Ahora tú te toca, échale una canción Aquí estás, aquí está el maricón, mira No, dale tú No, tú Tú para que le den para la cerveza, para que le den para la cerveza, ¿verdad? Échale, cántale ¿Qué? Para que te den para la cerveza, cántale ¿Qué? Para que te den, cántale Cántale Yo qué, yo qué, yo qué, qué, qué No, no, no Bueno, estamos aquí Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Que feliz te la pasaste con tu nuevo cariño Pero luego lo dejaste porque no eres de tu tipo Ok, nos dejo con este video Cuídense mucho Hasta la próxima